El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, minimizó el hecho de que su policía haya sido relevada por la Policía Estatal ante los asesinatos y desapariciones de activistas ocurridos en días pasados al interior del municipio que gobierna, indicó que el hecho de que el Estado haya decidido tomar el control de la seguridad en Iguala, solo obedece a que los agentes serán sometidos a exámenes de evaluación. Iguala se suma a por lo menos cinco municipios de la zona norte en donde la Policía Estatal mantiene el control de la seguridad ante los hechos de violencia que se han presentado en las últimas semanas. En algunas localidades como Coetzala, diez policías municipales fueron desaparecidos y los cuatro restantes decidieron renunciar. José Luis Abarca indicó que no pedirá licencia al cargo mientras las autoridades realizan las investigaciones, tras haber sido acusado de ser el responsable de la muerte de tres activistas del municipio. Con información de Ángel Galeana para GM Noticias, Avisaí Clavel.